Amigos de Noticias en Relación News, ¿qué tal? Les acompaña Ray Cruz a esta hora. Estamos analizando, son las 6.22, cuando transmitimos en California, un poco más tarde en la costa este de Estados Unidos, en el centro también, un poco más tarde. Tengo a Ulises, en línea telefónica Ulises, desde California. Ulises es nacido en Estados Unidos, vivió de pequeño 5 años en México y ha llevado una gran parte de su vida en California, en Estados Unidos. Y vamos a hablar desde su punto de vista del área oeste de Estados Unidos y como mexicano, cómo ve algunos de los temas, entre ellos la caravana de inmigrantes que llega desde Centroamérica. Buenas tardes, Ulises, ¿cómo te encuentras? Muy bien, don Ray, ¿cómo estás? ¿Cómo estás usted? Muy bien, gracias por estar con nosotros. Te pregunto, en primer lugar, ¿has visto las noticias sobre la caravana y lo que está pasando en México? Sí, sí, ha mirado ahí por el mundo, más o menos más en el YouTube, así. ¿Qué te parece a ti? Está muy rara la cosa, está muy fea, como nomás están quebrando las fronteras de atrás de México. Y no, no, no se mira, no se mira civil, no se mira, no se mira muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿cómo los mexicanos que están en México, no los mexicanos americanos ni los mexicanos que están acá, ¿cómo los mexicanos que están en México ven el que una caravana de otro país trate de forzar las puertas y entrar a la fuerza? ¿Cómo lo ven? Es algo muy feo, no te puedes forzar en un país así nomás, no miras a los mexicanos haciendo eso a Estados Unidos, y nosotros también, sí, sí, nos vamos a Estados Unidos, pero no nomás ahí patiamos la puerta de al frente de Estados Unidos, y nosotros así es que es algo muy ignorante. O sea, ¿piensas que de esta forma no lo deben hacer? Para nada, para nada. Ok, ahora, por otra parte, algunos dicen que la situación en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, está bastante difícil y que hay que tener misericordia o ayuda a estos ciudadanos, ¿cómo tú lo ves? Voy a ser duro, pero eso, por donde sea, todos están sufriendo, por donde sea, y eso es cosa, es invasión, como se dice la palabra, innovación, no sé, algo así, disculpame, en español no está todo al día, y ya, no, no está nada de bien, sí está duro en Honduras, El Salvador, yo tengo un amigo de Honduras, y él me dice, oh, Honduras está, está feo, pero también está bonito en, como sea, y yo tengo una colega, ya un señor de 50 años, Don Jimmy, es de El Salvador, y yo le dije, hey, ¿tú qué opinas de eso? Dice, dice el señor, dice, dice mierda, disculpame, no quiero, eso es una mierda, eso. Ok, ahora fíjate, yo te pregunto, yo te pregunto, Ulises, porque tú, tú debes de conocer gente, como conozco yo, que, que está, eh, sin documentos en Estados Unidos, eh, es, es un poco difícil decirle a esas personas que se debe, que deben de regresar a su país, porque son personas incluso que trabajan aquí, que tienen su familia, que llevan años ya aquí, eh, si tú fueras presidente de Estados Unidos, tú que eres mexicano, que vives en California, que naciste aquí, pero que vives alrededor de personas que posiblemente están sin, sin papeles, ¿cómo se resolvería el problema de la migración? La verdad, la económica viene primero, ya la económica subiendo y todo, pues si hay pase para todos, pues, hay, se puede hacer algo, pues, con migración, pues, sí, el proceso sí toma mucho tiempo, pero no hay que aguantarlo, ¿no? Claro, claro que sí, bueno, Ulises, te damos las gracias por haber estado con nosotros opinándonos sobre, sobre este tema, gracias por, por, eh, vernos desde, desde California. Sí, de nada, gracias por tenerme, eso. Claro que sí. Thank you. Claro que sí, seguro que sí, ahí estaba Ulises desde California, bueno, podrían perder la ciudadanía, como le estamos diciendo, es lo que ha mostrado algunos de los noticieros en el día de hoy, y estamos hablando y hablábamos con este, con Ulises sobre, sobre cómo él ve la situación en, en California, y cómo desde su mirada, desde el punto de vista de mexicano, de mexicano que nació aquí en Estados Unidos, cómo ve lo que está pasando con, con la caravana. Aquí estamos viendo declaraciones del presidente. Nuestra línea telefónica es el 305-900-4541, también 305-900-4541, esto era lo que reportaba Telemundo en el día de hoy. Quitarle el derecho a ser ciudadano a quien haya nacido aquí, siendo hijo de padres no ciudadanos o inmigrantes indocumentados. Dijo, somos el único país en el mundo en el que una persona viene, tiene un bebé, y el bebé es esencialmente un ciudadano de los Estados Unidos durante 85 años con todos esos beneficios. Es ridículo, es ridículo y tiene que acabar. La idea de Trump es hacer esto mediante una orden ejecutiva. Lori Montenegro ha seguido este nuevo paso del presidente. Muy buenas tardes, Lori. Gracias, felicidad. Falta exactamente una semana para las elecciones y el presidente Trump continúa atacando la inmigración. Esta vez habla de eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento a los hijos de extranjeros, algo que muchos entienden otorga la Constitución, específicamente la enmienda número 14. Insólito para otros es que el presidente dice que él puede cambiar todo esto con simplemente una orden ejecutiva. Esto fue lo que dijo en una entrevista. El derecho a la ciudadanía por nacimiento a los hijos de extranjeros, algo que muchos entienden, otorga la Constitución específicamente en la enmienda número 14. Insólito para otros es que el presidente dice que él puede cambiar todo esto con simplemente una orden ejecutiva. Esto fue lo que dijo en una entrevista. Le pregunta, ¿algunos expertos legales creen que puede deshacerse de la ciudadanía por derecho de nacimiento sin cambiar la Constitución? Dice, ¿es una orden ejecutiva? Exactamente. ¿Has pensado en eso? Y dijo, cuéntame más. Dice, siempre me dijeron que necesitaba una enmienda constitucional. ¿Adivine qué? No. Bueno, definitivamente puede hacerse con una ley del Congreso, pero ahora dicen que puedo hacerlo solo con una orden ejecutiva. Ahora es ridículo. Somos el único país del mundo en el que una persona viene, tiene un bebé, y el bebé es esencialmente un ciudadano americano durante 85 años con todos los beneficios. Es ridículo y hay que acabar con esto, dice el presidente. ¿Has hablado de eso con un abogado? Dice, sí. ¿Y en qué parte del proceso está? Ahora, dice, seguiremos con una orden ejecutiva. No es la primera vez que surge este tipo de propuesta republicana. La diferencia ahora es que el presidente se lo quiere aplicar a los hijos de personas que quizás ya se hayan naturalizados, tengan TPS, una visa de trabajo, o sean residentes legales. Bueno, ahí ustedes ven todas las personas que podrían aplicar con esto. Además de ya estar generando... Fuertes reacciones, felicidad. Simplemente cambiar la constitución no es muy fácil y cualquier cambio sería retado en las cortes. Eso es todo desde aquí de Washington. Regreso. Bueno, ahí está. Pero como habíamos hablado con Carlos Chardón hace un rato, pues aparentemente sí habría oportunidad de poder hacer ese cambio. Señoras y señores, le pedimos a ustedes, por favor, compartan este video para que más y más personas tengan la información. Si usted quiere opinar a través de nuestra línea telefónica, lo puede hacer llamándonos al 305-900-4541-305-900-4541. Es la línea telefónica que tenemos disponible para que usted pueda también opinar. Algunos de ustedes están haciendo comentarios. No todos los puedo leer, pero voy a decir. Aleph Gingel solo está ganando tiempo porque tienen elecciones. Este es el mismo tema que el muro en México y Estados Unidos. Potes de humo para la población republicana. Aleph Gingel, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que sí, que todo esto es parte de la campaña de que estamos a una semana de las elecciones. Voy por aquí. Dice Doncella, hay gente que pide asilo a USA, gente hondureña, y se lo dan, que vienen huyendo de las maras, etcétera. Le dan el asilo de la residencia y lo primero que hacen es viajar a su país. No entiendo si vienen huyendo del peligro a que regresan cuando les da la residencia o se le olvidó que huyeron del peligro. Felicia Pérez, muy bien. Si están invadiendo su territorio, no es Calderón. No es que Estados Unidos es de leyes. Esa ley no la puede. Voten a ese viejo. Sandra dice, es triste como cristiana ver a esta gente tan pobre si buscan una vida mejor, pero no se puede exigir que un país le dé una vida mejor comportándose así. Oscar Díaz no es el primero que quiere hacer eso. Hay una cláusula del cual hay leyes el cual corre a lo largo del camino. Bueno, desde Colombia, bendiciones para los inmigrantes que pasen ese muro y puedan entrar en Estados Unidos, dice el norma siciliano. Allí se han colado de todos los países, no solo hondureños y salvadoreños. Paula Campos dice, él es hijo de ilegales, su mujer también, por ende, sus hijos también van para afuera. Eso es un comentario, ¿verdad? Que hace, que hace ahí. Bueno, ya que no tenemos llamadas telefónicas para opinar, le damos las gracias a ustedes por haber estado con nosotros aquí en Noticias Generación.